Así es, Playa Ballena en el Cantón de Osa será una de las tres beneficiadas en el país con la aprobación del convenio por 150 millones de colones, entre la Junta Erectiva del Instituto Costarricense de Turismo y la Cruz Roja Costarricense. La intención es contratar al menos 20 guardavidas que serán distribuidos en las tres playas en las cuales se comenzará este proyecto, una de estas es Ballena. Este programa estará habilitado en el segundo semestre de este año, es decir, de julio a diciembre. Ballena es una playa ancha con una extensión de tres kilómetros con oleaje suave y pendiente moderada, acta para el bañista. Sus arenas presentan una coloración grisácea. Sobresale la presencia de áreas boscosas de gran atractivo y la disponibilidad de terrenos atrás de la playa. Presenta esteros a ambos extremos. Esta playa fue declarada Parque Nacional para la Protección de la Ballena Corobada y es uno de los destinos turísticos en el Cantón de Osa más visitados por el avistamiento de estos mamíferos. Por ejemplo, en septiembre se lleva a cabo un festival donde se registran miles de visitantes. A partir de julio y hasta diciembre, cubriendo tres de las principales playas de nuestro país donde ocurren estos lamentables hechos de los ahogados en las playas, que principalmente son costarricenses, muchachos jóvenes que se ahogan en estas playas. Estas playas que vamos a cubrir este año, iniciando este proyecto a partir de julio, son Manuel Antonio, Ballena y Cocles Manzanillo. Cabe indicar que el Instituto Costarricense de Turismo también incluirá en su presupuesto 2020 al 2022 medio millón de dólares anuales con el fin de establecer un programa de guardavidas en varias de las playas más peligrosas del país, en una alianza estratégica con la Cruz Roja y el Beremérito Cuerpo de Bomberos. El monto aprobado permitirá cubrir las playas más riesgosas de las costas, las cuales, por su condición geomorfológica, representan un riesgo para quienes las visitan. Que dentro del sector turismo, la seguridad era prioritaria. De esa forma, tomamos un millón de dólares del presupuesto del Instituto de Turismo, precisamente para fortalecer todo el tema de seguridad preventiva, para sacar la campaña Cuidémonos Juntos y para dar una serie de capacitaciones al sector privado. Dentro de este programa, estamos anunciando hoy que el ICT estará destinando, a partir del 2020, medio millón de dólares anuales para poder hacer una alianza con la Cruz Roja o con bomberos para poder tener guardavidas en las playas más peligrosas del país. A mediano plazo, el objetivo es trabajar con los gobiernos locales y el sector privado, para propiciar alianzas público-privadas que permitan establecer este programa de forma definitiva en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!